Creo que no habíamos hecho un mal primer tiempo. En el segundo tiempo, sí, me parece que entramos en la desesperación, nos contagiamos de la necesidad de la gente de ganar, entramos en un juego que no nos convenía, se genera la jugada del gol, que para mí es legítimo, porque nosotros aprovechamos la ley de ventaja y si no la tiramos afuera nosotros, no la tiramos porque queda afuera la barraca. Después lo de las expulsiones, que se termina generando el partido, con Guzmán, que después de esa jugada del gol quedaba en una pierna. Se me hizo cuesta arriba, un arranque que no lo esperábamos, pero que, jugando fecha, para nosotros jugando fecha y media, y que tenemos que trabajar para mejorar, para empezar a ganar, para empezar a contar el equipo, ahí es la realidad. Hubo muchos jugadores que se fueron en el Juego Nuevo, ustedes también se han hecho un poco este arranque. Sí, la realidad es que nosotros tenemos necesidades que otros equipos no tienen, y que tenemos que, cuanto antes, jugar con el club, a la historia, a los juegos. Hoy es más fácil, obviamente, te cuesta más generar juegos, hay que tener los equipos que salen de contra. Me parece que, insisto, el primer tiempo no habíamos mejorado los primeros dos partidos, y el segundo tiempo, me parece que no, que volvimos a ser un equipo largo, equivocándonos en la elección de la jugada, y bueno, vino todo ese minuto del gol, de las expulsiones, que se me hizo todo más costar arriba. ¿El gol fue legítimo? Bueno, está bien cobrado, me parece que hay una ley de ventaja, que nosotros quisimos, seguimos atacando, no teníamos por qué Barraca sacar la pelota fuera, no hubiera sido sacarla fuera, porque la hubiéramos sacado nosotros, me parece que fue un golpe de partido, finalmente lo de Chaco, porque más allá que estaba golpeado y teníamos una pierna, el juego se vio, nosotros quisimos sacar ventaja de esa pelota, y la terminó sacando Barraca en una contra, me parece que, a partir de ahí, me parece que no, juntamos un nerviosismo, vivimos las expulsiones, el primer tiempo está tranquilo, para ver que la gente no pide más, que la gente quiere que ganemos. ¿Por eso me parece que la gente que el pelota no está jugando bien, a pesar de los errores que lo tienen a morar? No, no es consciente que no hemos jugado bien, me parece que el primer tiempo no había sido malo, habíamos mejorado, y el segundo tiempo, sí, me parece que el equipo estuvo partido, me parece que los defensores los cambios resultaron, me parece que no, más allá de que el contrato y el cambio obligado, es una relación de el partido con la versión de Valentini, que me parece que uno también a veces ver cómo estaba el partido, quizá era para pelearlo de otra manera, pero bueno, se quiso ganar, lo teníamos que ganar. Sergio, ¿me preocupó la impaciencia de la gente? Sí, pero es normal, y sabíamos que, sabemos que va a pasar esto, cuando el equipo no gana, sabemos que la gente va, va a exigir, y va a querer ver, a planta arriba, y uno es consciente de eso, y tenemos que saber jugar con esa presión, el plantel de chicos jóvenes, que tienen que saber que no va a ser fácil, que va a ser un año duro, y que a veces la impaciencia de la gente no nos tiene que contagiar, pero no digo que esté mal, está bien que nos exija, el peso de la camiseta requiere eso, y nosotros tenemos que adaptar a esa exigencia. En general la gente está bastante enojada durante todo el partido. Sí, no es fácil a plantear adelante. Bueno, claro. Gracias.